Después de amarte así Mi tiempo te di mis caricias, te di mi ansiedad Tú malograste todo, perdí yo mi tiempo, te has portado mal Después de amarte así, dan ganas de llorar ¿Acaso te ofendí? Yo nunca te hice mal Viví para adorarte, siempre fui tu esclava, es esa la verdad Tú malograste todo, perdí yo mi tiempo, te has portado mal Jugaste con mi amor, con mi sinceridad Diciéndote tú el amo de mi vida entera, del bien y del mal Pero todo acabó, yo me voy a marchar Y espero que en tu vida nunca sientas lo que me hiciste penar Después de amarte así, ya no me queda más Pues todo te lo di, no hay nada que agregar Te dediqué mi tiempo, te di mis caricias, te di mi ansiedad Tú malograste todo, perdí yo mi tiempo, te has portado mal Después de amarte así, dan ganas de llorar ¿Acaso te ofendí? Yo nunca te hice mal Viví para adorarte, siempre fui tu esclava, es esa la verdad Tú malograste todo, perdí yo mi tiempo, te has portado mal Jugaste con mi amor, con mi sinceridad Sintiéndote tú el amo de mi vida entera, del bien y del mal Pero que así acabó, yo me voy a marchar Y espero que en tu vida nunca sientas lo que me hiciste penar Fui.